Y ahora mire es que sí, que es correcto. Ella vivió en Bogotá y ella como que tuvo la posibilidad también de consumir varias cervezas. Lo invito hasta las 12 con la fonda, Otto. Ahí lo estoy viendo en la imagen. Lo invito hasta las 12 porque la fonda viene con más música. Y aquí tenemos este tema, se llama Azabache, en la voz de Julio Jaramillo. Qué bueno, es uno de los grandes éxitos del ruiseñor de las Américas, Julio Jaramillo, como lo recordamos con esa estupenda voz. Y también recordamos al gran Olimpo Cárdenas. Le cuento que recientemente pasamos una entrevista con el compositor de Tu Duda y la Mía, el maestro Julio César Villafuerte, que vive en la ciudad de Medellín hace 40 años. Historias muy gratas para contar. En algún momento les mando algún registro de la entrevista para que tengan a bien considerarla y emitirla para los oyentes. Mi querido Hugo, un abrazo para usted, para Huguito, para Carlos Andrés, para todos nuestros amables oyentes que son tan queridos, gente tan amable allá de la cordillera central. Bueno, Otoniel, un abrazo, un feliz fin de semana. Y para los oyentes que no saben, pues Otoniel Zapata es un colega y amigo que pertenece a la cadena radial RCN, a la cadena hermana RCN. Así que un abrazo a la distancia y muchos éxitos. Oto. Dios le pague. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en dos o tres meses por allá para darnos un fuerte abrazo. Bueno, aquí lo esperamos con los picanticos de fin de año a bordo, ¿yo? Ah, ya estaremos escuchándolos. Y qué bueno, ya con tantos años al aire, ¿no? ¿Cuántos cumple? Hombre, yo pensaría que ya son como, ¿qué? 28, 29, algo así. Se me perdió ya en este momento la cuen... ¿El año pasado fue qué? 28. Entonces me dicen por acá que ya vienen los 29 años. Fíjese usted, el viejo es el programa, el joven es el que lo hace. Hugo. Un abrazo, feliz fin de semana. Muchas gracias, felicidades. Abrazos para todos.